El actor de origen argentino Sebastián Rulli, esta semana dejó atrás su característico cabello largo para protagonizar una nueva telenovela en México. Rulli es uno de los artistas que siempre está activo en las redes sociales, motivo por el cual, el artista de 41 años compartió una imagen en Instagram en la que muestra cómo quedó su pelo tras pasar por diseño de imagen en Televisa San Ángel. El cambio de look del que fuera protagonista de exitosas telenovelas como Teresa y Amores Verdaderos, alborotó por completo las redes sociales. Y es que la instantánea de su corte de cabello tuvo más de 90.000 reacciones y cerca de 3.000 comentarios, la mayoría piropos. Pero, sin duda, la reacción más especial fue la de su novia, la también actriz Angelique Boyer, quien quedó más que encantada con el corte de cabello de su galán. Quien por medio de un mensaje expresó, Que gran sorpresa, se ve más guapo que siempre, y no fue difícil. Yo sigo emocionada. Expresó la que fuera protagonista de la telenovela Teresa. Quien además agregó, Estoy tan orgullosa de ti. Expresó Boyer. Cabe mencionar que, tras varios melodramas consecutivos, el último tres veces Ana, Rui regresará pronto a la televisión ahora como galán de una comedia romántica. Pues así lo dejó ver en una reciente entrevista. Donde comentó, Lo que me llamó la atención de esta propuesta es que es ligera, tirando a comedia, para la familia. Otra vez apuntando a un público más joven. Comentó días atrás el actor. Suscríbete para más videos.